Tomás y caballeros En el orgullo de ser peruano Y de haber nacido en esta hermosa tierra del sol Y como gran peruano Quiero presentar A nuestro amigo de siempre Romarín El Cazador Que va cazando Por todo el Perú entero Y la costa, sierra y selva Y hoy venimos aquí Para cantarles con amor Con pasión Gracias, gracias Gracias, abuelo, apoyo condicional A la Estudios A la Producciones Yo no soy eterno No soy para siempre Vamos a cantar los chigadinas Yo no soy eterno Para que me lastime Corazón, sí, de corazón Cuando yo me muera No quiero que llores No quiero que sojeras junto a mi tumba No quiero que llores junto a mi tumba Arriba, arriba Arriba, arriba No soy etario Díselo, no soy para siempre Para que me lastimes Para que tú me lastimes No somos eternos No somos eternos A tu día tenemos que partir para siempre Y dejaremos recuerdos Huellas Marcados En tu corazóncito Cantamos, cantamos, cantamos Yo no soy de piedra Tengo sentimientos Tengo sentimientos Ay, amor Yo no soy de piedra Que no sientes nada Ojalá no llores cuando yo me vaya Ojalá no sobras cuando yo me muera Ojalá no llores junto a mi tumba Y toda gente Díselo Tú llorarás Tú sufrirás Cuando yo me vaya Tú llorarás Pero ya no, ya no estaré Para consolarte Ya no estaré ¡Ay, mira! ¡Cosa! ¡Sí, señor! Tú llorarás Tú sufrirás Cuando yo me vaya Tú llorarás Pero ya no, ya no estaré Para consolarte Ya no estaré Por siempre, para siempre Seremos Los únicos elegidos Por el pueblo El pueblo Romarín ¡Eh! ¡Ah! 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 Y los mágicos del Perú ¡Sí, señor Nicolás! ¡Así es! Siempre con la humildad de siempre Trabajando unidamente Por a ti, chiquita, bonita Y cómo bailan los amigos de Huancayo Quiero ver ese pasito Ese pasito Y ese pasito así, así Y ese pasito así, así Ese pasito así, así Y dónde están los amigos de Huancayo Huancaredica Muévete 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 Sabe, sí, camina Como te gusta Baila, baila, baila Sin sal Arriba, arriba, arriba Levante la mano ¡Eh! ¡Eh! Levante la manito ¡Sí, sí! Levante la mano ¡Eh! 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 Dale, dale, dale Puro bumbimento Chiquita, bonita Puro bumbimento Chiquita, bonita Puro bumbimento Chiquita, bonita Baila ¡Nozalo! ¡Puro bumbimento! ¡Sas, dos!